Tengo una reunión con los de IDL Reporteros. Ya. Bueno, ya está Juan Cristo. Yo a Juan Cristo le he dado copias de lo que hemos presentado. Entonces, ese mago se ha metido con un reportero de IDL Reporteros. Y a mí me llamó el señor Guerriti, el periodista. Ya. Y me dijo, yo sé que lo tiene en la mira, me dijo el congresista Carlos. Cuente con nosotros, me dijo. Así de frente. Cuente con nosotros. En un momento está, le dio el nombre. Está un reportero de nosotros en un tema, desarrollando una cobertura. Y voy a coordinar con Fernando Rodríguez. Por favor, dijo a todos que usted tenga la proporción de nuestro. Entonces, yo ya me reuní con ellos. A no la duda. Entonces, le hablé también del estudio. De la ronca, de la forma y de la actuación institucional. Me pidió que le pasara las copias. Así que se las he pasado por WhatsApp. Ya. Ya, se las he pasado por WhatsApp. Me dijo, tenga la seguridad que ese no quede en el Congreso. Me dijo, me dijo, ¿no? ¿Cómo se va? Que ese no queda. Que ese, el ande, no se puede, me dijo, no queda en el Congreso. Pero, ¿no? Así. Y de él, pues, tiene una potencia terrible en lo que es, este, como agencia de noticias. Periodísticas. Y de por ese lado, podrán apoyar. Estoy hablando de un gobierno y tú te haces otra cosa. Esto escuchaste acá, escuchándote. Está amargando, ¿ah? Y entonces, copia de los documentos, de una parte de los documentos, le he dado a Juan Cristo. Y Juan Cristo diría, ah, es duro, me han entrevistado como 20 canales ahí en la mañana, 20 canales. Ah, de 20 periodistas, siempre, hasta del mismo lado, los de Radio Caprima, hasta ahí me han entrevistado, que habían como 20 periodistas ahí en, delante de la municipalidad. Ahí va, de la tarde lo vas a escuchar, seguro. Lo vas a ver en la televisión. Ahí se va a ver.